Ya les contábamos que como la estrategia anti evasión en el transporte público se iba a empezar a multar a las empresas cuando se abrieran las puertas traseras de las micros. Bueno, eso ya comenzó a operar y hoy un conductor denuncia haber sido agredido al aplicar esa norma. Patricio Angulo nos va a contar más sobre esto. Pato. Hola Pato. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y vamos a mostrarles el video que ha sido viralizado por este conductor, el registro donde evidencia los daños en esta máquina del transporte público capitalino donde se logra apreciar los destrozos que habrían sido provocados por un usuario. Todo esto una vez que él se había mostrado descontento luego que este conductor no abriera las puertas traseras de este bus. Y esto como consecuencia y respuesta además a lo que ustedes mismos ya estaban planteando que tiene relación con una nueva medida que ha sido anunciada por el Ministerio de Transportes a fin de evitar o disminuir la evasión y que tiene relación con no abrir las puertas traseras para que puedan ingresar pasajeros. Toda vez que lo que se busca es evitar la evasión en el transporte público capitalino que ya alcanza, de acuerdo a la última medición, el 44%. ¿Y qué es lo que ocurre en caso de que algún conductor abra alguna de las puertas traseras? Se exponen a multas estas empresas del actual sistema red. Y en este registro que ha sido viralizado por este conductor deja de manifiesto la ira de este usuario quien habría reaccionado de esa manera toda vez que él no habría abierto alguna de las puertas traseras. Tras acá lo que queda completamente explícito y está claro de parte de la autoridad y es la indicación que quienes van a subir a un bus del transporte público lo deben hacer por la puerta delantera, lógicamente, para poder asegurarse que puedan cancelar su pasaje. Y de esa manera no abriendo las puertas traseras para evitar que siga aumentando la evasión. ¿Les parece que escuchemos y revisemos el ambiente, la descripción que realiza este conductor de un bus del sistema red acá en la región metropolitana? El primer día, con la nueva determinación que tomó el señor ministro, de que no podemos abrir la puerta de atrás y la puerta de adelante. Un tipo me agredió porque le cerré la puerta de atrás. Yo no lo vi. Apareció de repente por atrás y me patió la máquina. Yo ya había iniciado la marcha. Y me siguió hasta la otra parada en un auto y me dijo, ¿por qué no me cerraste la puerta de atrás? Y le dije, no te vi. ¿Qué pasa si te dio una piedra? Y te dije, bueno, me voy a dejar con la gente aquí nomás. Y el bécin me mandó un piedrazo. Atravesó las dos más paradas. Jefe, esto es un precedente para lo que pueda venir de aquí en adelante. Bueno, un violento actual el que tuvo este usuario lo denuncia este conductor del transporte público capitalino. Dice que fue agredido, que además este hombre ataca esta máquina. Lo sigue incluso por algunos metros hasta que finalmente le vuelve a dar alcance. Y con la intención de que él quería haber ingresado por la puerta trasera. Y eso fue lo que impidió este conductor. Y lo manifiesta a través de este video, señalando que esto es consecuencia de las medidas que ahora deben ser adoptadas por parte de los conductores. Y particularmente las empresas que son parte de este sistema. Puesto que en caso de que sean detectados y fiscalizados, que haya pasajeros que estén ingresando por las puertas posteriores, se van a exponer a multas. Multas que van de 200 mil pesos a un millón de pesos. Cada una de estas empresas del sistema una vez que sean así detectados. Y es por esa razón que esto se ha instruido a los conductores para que solamente el ingreso a las máquinas sea por la puerta delantera para que se puedan asegurar del pago. Para evitar la evasión que ha sido el gran problema del transporte público capitalino desde que se comenzó a implementar, recordarán ustedes, el Transantiago. Ahora, Red, con una evasión de un 44%, se han tomado distintas medidas. Se han reforzado las fiscalizaciones, el aumento de zonas pagas. Sin embargo, la evasión ha aumentado de acuerdo a la última medición del año 2022. Y a eso responde esta nueva medida que ha sido ahora instaurada por parte del Ministerio de Transporte, que eso es lo que ha comunicado durante esta semana. Y ahora este registro se conoce solo días después. Esta medida fue anunciada el pasado 4 de julio y ya se conoce de esta agresión a un conductor del sistema Red. Vamos a escuchar, tenemos declaraciones además de que es lo que han dicho algunos pasajeros y conductores del sistema. Hoy día, intenté de ayer, traté de hacerlo y no, mal. No, la gente pone el coche entre medio de la puerta y hace que la gente suba y no podía cerrar la puerta porque apretaba la guagua. Entonces al final todos se suben igual, te dicen grosería, que a ti no te pagan por el pasaje, me tiraron un escupo, pero no llego acá. Así que, viste, mira, están todos muy agresivos. En una ocasión, un usuario me escupió y me insultó. Yo le dije que no puedo abrir la puerta, si tenés 200 lucas, pásamela en efectivo y te abro la puerta. Por decir, ¿me entiendes? Como tirando en la talla. No, y te empiezan a tirar el garabato y qué sé yo, pero no, yo en todo caso andaba bien, sí. El nivel de evasión es tan alto, es cosa de ver, incluso las estaciones de metro, como la gente evade precisamente porque no hay guardia. Me parece perfecto que la gente, en este caso, en los paraderos, las micros no abran la puerta de atrás. Obviamente que me imagino que habrá algún tipo de sección para la gente que quiera subir en silla rueda o que tenga discapacidad. Vamos a hacer lo mismo porque cuando tocan el timbre para bajarse, se meten todos igual, pues. Es una medida buena, pero yo creo que igual la gente va a seguir evadiendo. Es que, no sé, igual encuentro que el pasaje está relativamente alto, entonces la gente igual le da algo que tiene que tener algo monetario para sostentar el pasaje. Bueno, claramente hay excepciones para personas con movilidad reducida, para quienes utilizan silla de ruedas. Se pueden abrir las puertas posteriores, se abren además al momento de que deban bajar los pasajeros. Y que esa es la instancia en la que algunos inescrupulosos, quienes no quieren pagar el pasaje, hay otras personas que por otros motivos señalan que no tienen los ingresos, no pueden pagar una tarifa. Pero hay otras personas que se aprovechan de estas situaciones que, una vez que van bajando pasajeros, ellos aprovechan ahí de ingresar a estas máquinas. Entonces, ahí no hay cómo poder controlarlo, al menos por parte del conductor. Sí, lo que debe ocurrir es que, mientras no baje algún pasajero, no se deben abrir las puertas traseras, para así evitar que alguna persona que está en algún paradero pueda ingresar sin cancelar su pasaje. Acá lo que se busca es poder frenar esta alta cifra que hay de evasión en el transporte público capitalino, en donde prácticamente es uno de cada tres pasajeros quien no cancela su pasaje. Vamos a escuchar qué es lo que había señalado en su oportunidad la directora del transporte público metropolitano, Paola Tapia, especificando cuáles son estas medidas, esta nueva herramienta que se ha implementado, que ha sido comunicada a las empresas del sistema red, en donde se indica que van a ser multadas las empresas de aquellos buses que se detecten, que los conductores estén abriendo las puertas posteriores para que puedan ingresar algunos pasajeros sin cancelar su tarifa. Es una infracción administrativa que podrá llegar hasta un millón de pesos como un incentivo para que se logre terminar con la apertura de las puertas traseras para que las personas accedan sin pagar la tarifa. Y también, respecto de la aplicación de medios tecnológicos, nosotros hemos duplicado la cantidad de personas que está usando el QR. Hacemos un llamado fuerte y potente para usar la tecnología. Más de un millón doscientas mil personas hoy día ya la utilizan, representando, como señalaba el ministro, más del 12% del sistema de transporte público. Se han incrementado notoriamente las fiscalizaciones. Van más de doscientas mil fiscalizaciones en lo que va del año, doscientas mil pasajeros o usuarios que han sido infraccionados por no cancelar su pasaje. Sin embargo, todo aquello aparentemente no da resultados. Es por eso que se han implementado otras medidas como esta. Recordemos que inclusive se multa a los pasajeros. Hay multas que van desde 1 UTM, para quien se ha sorprendido sin pagar su pasaje, hasta 1,5 UTM. Y ahora se ha decidido multar a las empresas, con multas de doscientos mil a un millón de pesos aproximadamente. Vamos a ver si es que esto da resultados, pero hay que tener mucho ojo, qué es lo que ocurre, Pati, Humberto, con todas las agresiones que puedan sufrir los conductores del sistema, toda vez que ellos están haciendo cumplir esta medida que se le ha instalado por parte del ministerio. Claro, es complejo, porque es a los conductores a los que les toca enfrentar este tipo de situaciones, este riesgo, pero claramente esta es una de las formas por las que más se produce el tema de la evasión. Cuando uno incluso va bajando de la micro, te encuentras con esa persona que trata de ingresar rápidamente y se vuelve muy complejo al fiscalizarlo. Así que vamos a quedar atentos a ver qué pasa con la aplicación de esta norma. Pato Angulo, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Chao, Pato. Claro, no hay un copiloto, alguien que pueda hacerse cargo de la parte trasera del bus, porque el chofer está preocupado de manejar, de cumplir leyes de tránsito, de que suban los pasajeros, de que paguen su pasaje cuando suben. Oye, y todo esto en momentos en que se tiene que resolver si se sube o no la tarifa. Además, sí, todo lo más.